Buenas tardes, aquí son como las 3 pm, día viernes de enero 2 de 2015. Si se pregunta por qué tengo una gorra y por qué tengo la camisa así, la gorra es por lo que he aprendido de la tradición judía, de tener el temor de Dios presente en todo tiempo, en todo lugar. Una persona que no es judía no está obligada a tener la cabeza cubierta, pero yo por respeto a la presencia divina lo estoy haciendo ahora. Y la camisa, más que todo por modestia. En la porción de hoy, bueno, en la porción de esta semana, Jacob está a punto de fallecer y le da una bendición a cada uno de sus hijos. El miércoles está portando el video las bendiciones de Rubén, Señor y Levi, Yudad, Sebulun, y Sahar y Dan. En la porción de hoy está la bendición para God, que dice que God somos la tribu que decidió quedarse al otro lado del bordón y prometió que no regresar hasta que Israel, todas las tribus, se tuvieran asentadas en la tierra prometida. Y así lo hizo. Asher, his bread will have richness and he will provide kingly delicacies. Naftali, Ahim de Luz, who delivers beautiful saints. Este es un resumen para toda la bendición. Está en la porción de Génesis 49.19 a 49.26. De aquí, esta palabra, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero en español sería que de ahí, él pastoreó a la piedra de Israel. En la porción de hoy está, en la porción de Génesis 49.27 a 50.20, está la bendición a la tribu de Benjamin. He is a predatory wolf. In the morning he will devour pray, and in the evening he will distribute spoils. El comentario dice que eran guerreros feroces y sin temor. También hacen referencia a la historia que se relata en Jueces, capítulo 19 y 20, donde la tribu de Benjamin batalla contra todas las otras tribus de Israel. Y por los primeros dos días eran victoriosos, pero luego, como Dios lo ordenó, fueron derrotados. Y para más información acerca de esta historia, está en Jueces 19, capítulo 19 y 20. También dice que el rey Saúl, que era de la tribu de Benjamin, en su reino corto, derrotó a Moab, Edom y a Filistia. También en la porción de hoy, Jacob le despide a sus hijos, a todos sus hijos, que lo entierren en la cueva de Machpelah. Luego también Joseph le dice a sus sirvientes que embalsamen, no sé si así se pronuncia, al cuerpo de su padre, básicamente porque dicen que el cuerpo de un justo, de una persona totalmente justa, no se decae, no se descompone. Los egipcios podrían pensar que podrían hacer a Jacob, el cuerpo de Jacob un ídolo, pero José ordenó que lo desembalzaran por esta razón. Aunque la tradición judía no lo permite, pero por esa razón él lo hizo. Jacob también es Moen para Egipto. Estaba tratando de recordarme cómo se dice Moen en español. Fue por 70 días. A José le pide permiso a Faraón para enterrar a su padre. El Faraón le permite. Y hace una procesión a la tierra de Israel, porque dura siete días. Al regresar también, sus hermanos, ya que su papá no estaba, pensaban que José les podría guardar algún tipo de rencor y hacerles mal. Y les dicen que su padre les dijo que no les hiciera nada a ellos. Y José les asegura y les dice que no se preocupen, que aunque ellos trataron de hacerle, de dañarle, Dios lo hizo para bien, para cumplir como es claro, claro como este día, que muchas personas sigan vivas. Estoy más en la porción de hoy. Felicidades y éxitos. Que tengan un buen día. ¡Gracias!